que tranza raza día de hoy estamos en el panteón de hollywood forever aquí están enterrado un chingo de famosos aquí pasan películas no todos los días pero creo que una vez a la semana y el día de hoy vengo a grabarles lo que son tumbas de los sobrevivientes del titanic quien ha visto la película del titanic un barco que se hundió en la vida real matando a 1500 personas y el día de hoy aquí en este cementerio se encuentra una de las personas que sobrevivieron que vivían pues aquí lo que era en el área de california y pues les voy a grabar lo que es la tumba de esa persona así es que el día de hoy les voy a poner las tumbas de los sobrevivientes del titanic espero les guste el vídeo cámara raza a 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 que a a aquí está lo que viene siendo no sé no sé cómo se le puede llamar a esta madre pero es donde hay varias tumbas aquí está la esposa que sobrevivió en el titanic lo que yo leí en el bote número 4 fue donde ella pudo escapar y aquí se encuentra lo que es una placa nada más porque el cuerpo de su esposo que es el walter miller clark y como pueden ver ahí dice lost at sea perdido en el mar 1884 a 1912 a la edad de 27 años fue cuando él murió en el titanic su cuerpo no está aquí el que está aquí son de sus familiares de su esposa realmente no sé cuál es el de su esposa pero yo leí que ella se encuentra aquí y fue ella junto con él que viajaban de liverpool hacia la ciudad de nueva york en el bote en el titanic se imaginan aquí hay una sobreviviente del titanic aquí pasan películas de aquí de hollywood aquí en este panteón están los primeros directores que hicieron las primeras películas aquí hay actores personalidades que hicieron que usaron su voz para las caricaturas y como les digo aquí pasan películas no sé si lo estén haciendo ahorita por el kobe me parece que no no sé si lo vuelvan a hacer pero en esta área verde pues la gente aquí no hay tumbas es un área verde limpia y esa pared la usan como proyector para poner las películas no sé si algún día hayan puesto la película de titanic imagínense aquí se encuentra lo que como les digo es la esposa se llamaba estela y pues eso no más es una placa en memoria al esposo que lamentablemente pues no pudieron recuperar su cuerpo con todos los fallecidos que hubo que se fueron adentro del titanic se imaginan como en la película nada más una placa en su memoria pues así de raza vamos a ir a visitar otra tumba de otro sobreviviente del titanic y pues es algo chido porque quien no ha visto la película del titanic quien no sabe del barco ese del titanic que chocó con un pinche iceberg y se hundió y supuestamente ese titán ese barco era indestructible y terminó terminó por hundirse en el medio en el medio del océano pero si no han ido a ver esa película vayan y chequen la raza si es que nos vamos para la siguiente tumba cámara raza que raza ya estamos en otro de los cementerios donde está enterrado ahí llevan una troca como para abrir un hoyo para enterrar a alguien ya estamos en otro de los cementerios donde está otra de las personas sobrevivientes al titanic por aquí aquí está edwina drought mackenzie 1884 a 1984 no mames están hablando de casi 100 años 1800 a 1984 chequen 84 84 18 19 son 100 años y de hecho lo chido de aquí que también en la placa de su tumba dice una sobreviviente del titanic que es ella la que está apareciendo aquí en esta foto no es alguien famosa pero pues el visitar estas tumbas de estas personas que en la vida real estuvieron en un barco que se hundió que hicieron una película de hecho este cementerio está localizado en culver city hay otra persona que está enterrado también en el cementerio donde estaba michael jackson el forest land pero pues ese está más difícil porque que no más dice su nombre y no trae lo que viene siendo una placa como aquí que dice sobreviviente del titanic ahorita ya estoy mirando que viene una troca que es la seguridad aquí del panteón a ver si no me dice nada miren ese carrillo chequen miren ese que está ahí aquí en ese cementerio que está localizado en la ciudad de culver city aquí se han enterrado varios de los famosos ya les estuve grabando videos y pues prepárense porque se los estaré subiendo pronto al canal pues a esta raza fueron dos personas de sobrevivientes del titanic que están enterradas aquí en el área de los ángeles culver city y en el área de hollywood está también el esposo pero eso nada más fue como un monumento ahí vienen otros de seguridad viéndome a ver si no me voy a grabar si me dicen algo ok raza como vieron a los de seguridad lamentablemente pues ya no voy a poder seguir grabando el día de hoy voy a volver a venir porque me hacen falta grabar una tumba que está ahí adentro del personaje del del de mago dios y pues aquí vamos a terminar el vídeo no quiero que le van a hablar la policía que me vayan a arrestar porque pues si cada cementerio tiene sus políticas y en la entrada especificaba que este que este cementerio es privado entonces no voy a perder mi tiempo en ir a hablar allá mejor voy a venir otro día y me meto a grabar escondidas y se acabó así es que ahí está raza esta es la segunda tumba de la segunda persona que sobrevivió el titanic y que aquí está enterrada y pues esperen los demás videos de tumbas de famosos espero y les haya gustado este vídeo y que chinguen a sumar los de seguridad cámara raza pues yo le atoro tengo pocas amistades pero pesan como el oro con los pies en el cemento yo no cambiaré por nada a mí no me interesa ni tu brillo ni tu fama